Carlos Vallarta se ganó el repudio de Medio México cuando se metió con uno de sus ídolos, Chespirito. Si bien muchos lo defendieron asegurando que Roberto Gómez Bolaños había estado al servicio de los malos gobernantes que buscaban controlar al pueblo, otros se le fueron a la yugular señalándolo de acomplejado. Sin embargo, esto último no es algo nuevo para el público ya que Lista Palapense ha estado en el ojo público por mofarse de poblaciones vulnerables, como cuando hizo una bromita acerca de un grave padecimiento infantil en un especial de Netflix.